Se ha notado el cambio, pues el 80% de gente en Navaragua, pues se nota el cambio, claro que se nota. La gente que viene a hacer la ruta es el purgatorio, que es la atracción ahora mismo es el purgatorio. También está cortado, hay unos que suben, otros que no suben, unos que lo respetan, otros que a la mano lo respetan, pero pues sube mucha gente porque no hay otro, si es la atracción está. Si no está atracción entonces no, como si no hubiera atracciones aquí ninguna. ¿Y eso qué supone para rascar frías? Pues supone una economía bastante grande, porque al no ver aquí la gente que abarga, la gente no está aquí, y eso pues, y por aquí por las atracciones no hay ninguna, aquí viene la gente más por las presillas y las presillas, y además son rutas bonitas y todo eso, pero al no tener esta ruta de aquí, pues todo, todo lleva su riego, todo. ¿Y porque el año pasado estaba...? Esto estaba lleno, siempre ha estado lleno, y estaría lleno ahora igual. Venga, hay gente, pero estaría lleno igual, porque ahora viene gente, pues porque no hay otro sitio para ir. Es que no tienen otro sitio de ahí. Aquí como no se pueden bañar, pues en toda la comunidad no se pueden bañar, pues entonces pues vienen aquí, por lo menos pasan el día aquí en el césped, y todas esas cosas, pues estupendamente, ¿no? Podemos buscar culpables, porque con esto del coronavirus no podemos buscar culpables a nadie. Esto nos ha venido y nos ha venido, y lo tenemos que resumir todos, todos en general. Esto no se busca culpables ni nada. Aquí todos pues tenemos el riesgo y todos estamos cohibidos todos en este aspecto. Uno las cumple, otro no las cumple, esto es todo como dices, uno las cumple, otro no las cumple, pero no se están portando mal, ¿no? La gente yo este año la veo más curiosa en cuestión de tirar cosas al campo, de tirar cosas y de eso, la estoy viendo mucho más responsable, en estas cosas las estoy viendo más responsable. Ellos cogen todos sus papeles, eso va toda la basura y no están dejando porquería por ahí, no están dejando ninguna.